Revisamos el caso Terza, imputan a la esposa del concejal Fabián Ciñani. Esta mañana a primera hora se presentó la imputación formal ante el órgano jurisdiccional. Bueno, estamos a la espera del señalamiento de la audiencia. La fiscalía emitió la resolución de imputación formal contra Maricruz Medrano, esposa del concejal de Sol.vo Fabián Ciñani, por el presunto delito de uso indebido de influencias en grado de complicidad en el marco de las investigaciones del caso Terza. Los principales fundamentos son casi los mismos que se ha utilizado con el señor Ciñani. Él ha entendido que se cuenta con tres poderes, que ya se les habría indicado, quienes le dan la empresa Terza, empresa Crown, también poderes que le otorga el señor Edwin Saber, que hasta el 2014 era accionista mayoritario, bueno, el 50% de la empresa Terza. Según las investigaciones, existe favorecimiento de Medrano a la empresa Terza, firma con la que trabajaba como apoderada, al igual que Crown Limitada y Edwin Saber. Es entendido al margen de estos poderes, que obviamente le facultan para poder hacer todo tipo de trámites ante la alcaldía, ante el consejo de la alcaldía, como también a otras instituciones. En ese entendido también se tienen dos documentos importantes, donde lamentablemente son presentadas al consejo y son firmadas también las respuestas con el señor Ciñani. En ese entendido se tienen bastantes datos para poder asegurar incluso que ha habido nomás el uso de influencias. Según las investigaciones de la fiscalía, Medrano hizo trámites ante la alcaldía, amparada en esos poderes, pese a tener vínculos familiares con Ciñani. Aquí.